¡Ho! 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 Del 51-41 Sur de la avenida Ketsy El conde S.A. Marta y un servidor Queremos desearte una feliz Navidad y un próspero Año nuevo A toda nuestra gente, la familiares Y amigos, les deseamos Otra vez Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y un próspero año nuevo